Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles. 5 de junio del 2019, Día Mundial del Medio Ambiente, en que toda la población del mundo ha de ponerse a cuidar nuestra casa común, la Madre Tierra. Gracias a Telenor Canal 10 y en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido de hoy. Hoy le estaremos hablando en la primera parte los comentarios de Jaime Bailey, este gran señor de la comunicación peruano radicado en Miami, que dicen los políticos de Danilo Medina que no fueron ellos, que dicen los de Leonel que fueron ellos que le pagaron para detratar su figura. Vamos a ver todo ese acontecer. También les tendremos en la entrevista central la Escuela de Sordo Mudo de San Francisco de Macorís. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas, las Ballenas Horobadas y el Mármol. También al Canal 14 que nos une a Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, la novia del Atlántico. Al 41 que nos une a la olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 a Sánchez Ramírez que nos une a la provincia de los Metales Preciosos. Gracias mil al Televiaducto que nos abraza a través de su Canal 17 con la provincia de los Presidentes. Es Payat, también al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea Noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaán en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. También para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Esto es de mañana. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez estaremos llevándole todas las incidencias locales, nacionales e internacionales en materia de comentarios, entrevistas, análisis. Todo es de acontecer para ustedes. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Eso pido por mí y por todos, para que el Todopoderoso nos traiga esa inteligencia que tanto la necesitamos. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana en permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Saludar a tanta gente que nos ve en las calles y se reportan como asiduos televidentes nuestros. Gracias a ustedes porque de ahí es el compromiso de llevar información precisa y veraz y oportuna. Bien, Francis, compartir con todos esos amigos el informe del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, hoy van a continuar la posibilidad de lluvias moderadas a fuerte, a veces con tormentas y relámpagos y truenos en algunas regiones del país, porque la vaguada persiste en los diferentes sistemas de nuestra geografía nacional a diferentes alturas de la tropósfera. Sigue incidiendo combinada con el viento del sureste que está arrastrando campos nubosos. Especialmente la zona del noreste estará incidiendo esta vaguada. También las regiones del norte, sureste, cordillera central y zona fronteriza tendrán posibilidades fuertes de lluvia a partir de la tardecita y primeras horas de la noche. La temperatura va a continuar calurosa, por lo que se recomienda ingerir suficientes líquidos y las personas que tienen sobrepeso y condiciones de salud mantenerse atento y cuidado, ingerir líquidos. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, gracias Julio, gracias por el informe. De esta forma podemos planificar. Recordarle que el consumo del agua debe ser racional y que no deben ser utilizadas las aguas que llegan para consumo humano en riesgo y producción. Para ello están las canales, las aguas que dispone para cada zona de producción. En esta mañana, como anunciara Fulvio, la producción tiene preparado lo que ha tenido un cierto revuelo porque desde Miami el comunicador Jaime Bailey, un tanto controversial, ya daré mi punto de vista sobre él y sobre su forma y cómo llega a tener una cosmovisión de la política nacional como si se tratara de un estudio local. Pero veamos y luego comentamos este comunicador chileno que está radicado en la Florida. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer con absoluta impunidad? Primero veamos las fotos de estos dos generales, el encargado de negocios Robert Copley, se indicó como protectores de vuelos de narcotraficantes, vuelos privados clandestinos. Este es el general Víctor Crispín, se le ha retirado el visado por un narcotraficante. Era virtualmente el guardaespaldas de Leonel Fernández, cuando Leonel fue presidente de 2004 a 2008 y de 2008 a 2012. Este es el general Víctor Crispín. Y este otro es el general Héctor Belisario Medina y Medina, también sindicado por mis fuentes desde Washington, fuentes de inteligencia, de ser patrocinador y cómplice de vuelos privados clandestinos que aterrizan en la isla de la Española procedentes de Venezuela cargados de drogas ilegales. Estos dos militares, como sabe cualquier dominicano bien informado, pertenecen al círculo más íntimo de Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, con lo cual surge una primera pregunta. El expresidente Fernández que conoce a estos dos generales, Crispín y Medina, y Medina no está enterado de que ambos probadamente o alegadamente, pero las pruebas son bastante irrefutables, coordinan vuelos clandestinos que aterrizan en República Dominicana. O sea, no sabe el expresidente Leonel Fernández que estos dos virtuales guardaespaldas suyos han estado coludidos y por lo visto continúan estando coludidos en operaciones de narcotráfico. Es muy grave que tengan un acceso tan cercano al expresidente Fernández, siendo que aquí se les ha retirado el visado y se los quiere extraditar por narcos. Bueno, pasamos a una otra segunda denuncia que me parece a mí que es todavía más grave. Se trata del capitán retirado venezolano, Carlos Aguilera. Esta es su fotografía. Este es Carlos Aguilera. Les voy a contar quién es Carlos Aguilera. Él fue, en época de Chávez, nada menos que director de los servicios de inteligencia y prevención, o sea, de la DICIP. Hizo una gigantesca fortuna como director de relaciones presidenciales de Chávez. No se lleven la foto, déjenla ahí. Secretario de la Presidencia, el dictador Chávez, viceministro de gestión comunicacional y de gestión administrativa. Llegó a amasar una fortuna de centenares de millones de dólares, al punto que se convirtió luego en cliente del Banco Madrid, en administrador de la sociedad consultora inmobiliaria CLAP, con B, de Barcelona al final, y accionista en España de la constructora Girardot 53. Este capitán venezolano, Carlos Luis Aguilera, es propietario de dos villas en casa de campo, la romana, República Dominicana, una villa bajo el nombre de Río Arriba 6, y la otra villa, Río Arriba 5. Ambas villas sumadas tienen un valor aproximado de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Y este capitán venezolano, gran ladrón del chavismo, protegido de Chávez, que desfalcó a su país de centenares de millones de dólares y compró dos villas en casa de campo, y asimismo propiedades carísimas en España, puedo yo, según mis servicios de inteligencia, revelar esta noche que le ha donado 400 mil dólares a Leonel Fernández, al expresidente Leonel Fernández, a través de la fundación de Leonel Fernández, Funglode, y a través de su banquero y testaferro, el suizo Charles Henry de Boamont. Charles Henry de Boamont es un suizo que es un personaje clave, más adelante vamos a ver su foto, y a través de María Eugenia Mosquera, venezolana ella, íntima amiga de Leonel Fernández. Este es entonces una primera denuncia, no sólo que este ladrón chavista, Carlos Luis Aguilera, el capitán Carlos Luis Aguilera, exdirector de la DC, se compró dos mansiones en Casa de Campo, pero que además le ha donado, o sea, le ha regalado graciosamente, de su dinero robado, 400 mil dólares a la fundación del expresidente Leonel Fernández, para financiarle su campaña presidencial este año y el próximo, con miras a las elecciones del 16 de mayo de 2020. Esa plata le ha sido entregada a la fundación Funglode, por el vaquero suizo Charles Henry de Boamont, y por la amiga del expresidente Fernández, María Eugenia Mosquera. Bueno, esto es bastante grave, porque, podemos sacar la foto, me parece que el expresidente Leonel Fernández, no debería recibir dineros, de grandes ladrones del chavismo. No es cierto. No es el expresidente Fernández, es un hombre desinformado, corto de miras, extraviado, bobo, no, no es sospechoso de ser bobo, es muy astuto, tanto que yo creo que es un poquito maquiavélico, tan maquiavélico que yo creo que se ha olvidado de la decencia y del honor. No puede el expresidente Fernández recibir de este capitán retirado, Carlos Luis Aguilera, gran ladrón del chavismo, 400 mil dólares. Vamos a otro gran ladrón del chavismo, instalado en casa de campo igualmente. Este se llama Zahid Aurelio Cabrera. Vamos con su foto. Ahí está. Zahid Aurelio Cabrera Abraham, que fue oficial del ejército venezolano. Fuentes consultadas aseguran que era la pieza clave que desvió fondos de PDVSA a las cuentas en el extranjero de Rafael Ramírez. Está asociado de nuevo con el banquero suizo Charles Henry de Guamont. Es propietario de una mansión en casa de campo La Romana, la Villa Barranca 17A. Yo doy las direcciones exactas, ¿no? Y le ha donado muchísimo dinero al expresidente Leónel Fernández, de nuevo a través de la señora María Eugenia Mosquera, venezolana, íntima amiga del expresidente Fernández. Ya tenemos dos... Podemos retirar la foto de Zahid Aurelio Cabrera. Tenemos dos encumbrados, billonarios, quizá billonarios, del chavismo, que financian las campañas políticas de Leónel Fernández y que viven, por supuesto, a cuerpo de rey en República Dominicana. Vamos con la otra foto que pertenece a Carlos Gil Ramírez. O Carlos Gil Ramírez. No sé cómo se pronuncia. Ahí está su primera foto, su apellido correctamente. Este empresario venezolano paraguayo, cuyo patrimonio se calcula en nada menos que 700 millones de dólares, recibió de un protegido de Chávez, Adrián Velázquez, luego les voy a poner la foto de Adrián Velázquez. Adrián Velázquez está ahora mismo detenido en España, junto con la que era la enfermera de Chávez. Adrián Velázquez le dio a este señor 30 millones de dólares, antes de irse a España y antes de que lo detuvieran. Este señor, y tengo las pruebas de cómo se los dio, estos 30 millones de dólares, a través de una carta de diligencia, a través de la empresa PICTED, a través de tres cuentas bancarias. Todo esto lo podemos probar, todo esto me lo ha suministrado, en fin, la oficina de inteligencia que supervisa América Latina y el Caribe, mis fuentes de inteligencia. Este empresario riquísimo venezolano, riquísimo, le ha donado 100 mil dólares a Leonel Fernández, según mis fuentes, a través de Charles Henry Beaumont. Este Charles Henry Beaumont está en todas partes, ¿no es cierto? Vínculos con Leonel Fernández y a través de María Eugenia Mosquera. Siempre reaparecen esos dos nombres. No los quiero marear, pero este señor también está establecido en República Dominicana desde 2014. Y posee una villa verdaderamente gigantesca, gigantesca, en Casa de Campo, la villa Río Arriba 17, Río Arriba 17. Reitero que el banquero venezolano Víctor Vargas, el 10 de mayo, o sea, estamos hablando hace menos de un mes, se reunió con Carlos Gil en Casa de Campo y le entregó 100 mil dólares para la campaña de Leonel Fernández. Bueno. Vamos al siguiente personaje fotografiado. Por favor. Este muchachito, este jovencito, que ahí parece que tuviera cara de asustado, no debería estar tan asustado, porque se llama Maximilian Andrés Camino. Maximilian Camino. Muy bien. Este Maximilian Camino tiene propiedades en Capcana. Ha invertido 20 millones de dólares. Este es taferro de Adrián Velásquez, el que se fugó a España y ahora está detenido con la enfermera de Chávez. Cuentan con terrenos en el resort de Capcana. Lo interesante es que el 19 de abril, o sea, estamos hablando hace menos de dos meses, este jovencito, que ahí parece que no me ha tenido una mosca, ¿no? Voló en su avión privado de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de la Romana con 200 mil dólares en efectivo, en maletines. Nadie controló nada. Supongo que tú aterrizas en el Aeropuerto Internacional de la Romana y nadie te pide ni el pasaporte ni te abre las maletas. Y esos 200 mil dólares fueron entregados para la campaña de Leonel Fernández en la Casa Las Palmas 5 de Casa de Campo. Ahí este Maximilian entregó los 200 mil dólares que había traído desde Estados Unidos en nombre de su jefe y mentor, Adrián Velásquez, que está detenido en España con la enfermera de Chávez. Y la donación fue recibida por Omar Fernández, sobre cercano a Leonel Fernández, en presencia del señor Giorgi Nader. Anteriormente, a principios del mes de abril, este mismo Maximilian Camino, este mismo, había transferido a la cuenta de Reinaldo Nicolás Nader, alias Giorgi Nader, 300 mil dólares más, ya van 500 mil, como aporte a la campaña del doctor Leonel Fernández Reina. Bueno, será doctor en lavar activos. No sé, doctor en qué, Leonel Fernández. Doctor en recibir dinero de los ladrones, del chavismo, de los narcos, a través de la empresa Lit Oil, del banco JPMorgan Chase Bank, número de cuenta 71718850. Acá está todo. O sea que, este chico, que parece que no mata, pero ni a un zancudo, ha sido el emisario que ha donado, vía señor Nader y señor Omar Fernández, 500 mil dólares, en el mes de abril, principio de abril y 19 de abril, a la campaña de Leonel Fernández. Podemos retirar la foto del chico que lo hemos hecho famoso, porque hoy, bueno, sus amigos, sus novias, le van a decir, caramba, no te ha ido mal, el Maximilian, que está viajando con maletitas de 200, 300 mil dólares, no te ha ido mal. Bueno, y así vamos a seguir contando después de la pausa, pero ya les he contado cómo, esos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gil y Camino, esos cuatro personajes venezolanos, avecindados en República Dominicana, con la protección de los gobiernos de Fernández y Medina, comparten su dinero, quizá a cambio de esa protección, la impunidad no sale gratis, ¿no es cierto? Si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tú tienes que apoquinar, ¿les gusta ese verbo? Te tienes que mojar. ¿Leonel quiere volver a ser presidente? ¿Cuatro veces presidente? ¿Es una suerte de balaguerre divivo, el presidente eterno de los dominicanos? Bueno, hay que colaborar con el doctor Leonel Fernández Reina, ¿no es cierto? Y así fluye la plata. La plata llega sola a la campaña de Leonel. Diré también, antes de continuar con mi denuncia, que me hace muchísima gracia que los partidarios en redes sociales, en plataformas digitales del expresidente Fernández, me insulten de una manera tan estrafalaria. Creen que me van a intimidar. Muy por el contrario, cosquillean mi ego. A mí me encanta que me insulten porque eso me espolea a decir la verdad. Y además me insultan de modos francamente pueblerinos o parroquiales o antiguos, ¿no? Por ejemplo, me acusan de ser homosexual. Dicen el periodista homosexual, Jaime B. Yo no soy homosexual, me encantaría serlo, he tratado de serlo. No he podido, porque me gustan mucho las mujeres también. Luego me acusan de ser drogadicto, el periodista homosexual y drogadicto. Bueno, yo creo que no soy drogadicto. ¿Soy bipolar? Sí, sí. Pero estoy bien medicado, me tomo mis tres pastillitas. Cuando era joven, cuando tenía 18 o 20 años, fumé un poquito de marihuana y aspiré un poquito de cocaína y no me arrepiento, la pasé bien. Pero dicho eso, ningún linchamiento moral que intenten perpetrar contra mí me va a callar. También dicen que a mí me ha pagado Danilo Medina, que ha enviado dos emisarios con maletines, que me han comprado, pero que no solo me han entregado los maletines, sino que luego me han sodomizado y que yo he gozado con esos actos contra natura. Ojalá hubiera ocurrido todo eso. No, no ha ocurrido nada de eso, nada. Simplemente he recibido estos papeles, que son mis fuentes de inteligencia, fuentes confiables, bien informadas en Washington, fuentes que están escandalizadas con la corrupción en la República Dominicana, la corrupción, las platas del narcotráfico, las platas de los robos, del chavismo, que están entrando en las campañas políticas de Leónel Fernández y no me sorprendería que entrasen también en la de Danilo Medina. Y esto hay que denunciarlo. Esta es la siguiente foto. Yo había dicho que es un banquero suizo. No, es un banquero francés. Se trata de, y tiene un nombre aristocrático o literario, Charles Henry Dubosque de Beaumont. Charles Henry de Beaumont. Es un señor joven, joven, nacido en el año 76, apuesto, bien parecido, que se ha convertido en el banquero de los magnates chavistas afincados en República Dominicana. Es el banquero de los ladrones chavistas en Dominicana. O sea, es el testaferro encargado de crear cuentas bancarias en paraísos fiscales o crear estructuras financieras que permitan ocultar los verdaderos dueños del dinero. Por eso, por ejemplo, cuando el capitán Aguilera o cuando el señor Cabrera o el señor Gilles compran mansiones en casa de campo, villas en casa de campo, siempre aparece el nombre de este banquero francés, Charles Henry de Beaumont. Él presta su nombre para lavar esos dineros sucios, turbios, y para ocultar la verdadera identidad de los dueños de esas mansiones. O sea que este es un aliado y cómplice y protector de los ladrones chavistas en República Dominicana, y es bueno que se sepa. Y es también un intermediario de las donaciones a Leonel Fernández. Pero en realidad, la principal emisaria que recoge los dineros de los ladrones chavistas en Dominicana y los lleva a la fundación de Leonel Fernández es esta señora. Es venezolana y se llama, y es muy guapa, María Eugenia Mosquera. Y creo que ha hecho televisión o ha tenido vínculos en un canal de televisión venezolano. Es amiga de hace muchos años del expresidente Leonel Fernández y se ha convertido también en una suerte de operadora política de Leonel. Esta señora María Eugenia Mosquera aparece siempre o casi siempre recibiendo las donaciones, los aportes millonarios de campaña para Leonel Fernández. Esta señora, junto con el banquero francés, son absolutamente funcionales, absolutamente funcionales a la voracidad, a la rapacidad, a la codicia de Leonel Fernández para hacer dinero desde la política. ¿Se puede hacer dinero desde la política? Claro que sí. Pero la principal manera de hacer dinero desde la política es siendo candidato una y dos y tres y cuatro veces. Porque cuando eres candidato, todos tus amigos ricachones te dan dinero para la campaña. Y luego, si te dan diez millones, te gastas tres. Y el resto queda para el futuro. ¿No es cierto? Para la jubilación. Así es como hacen dinero los políticos. A ver, vamos a la siguiente fotografía que me han hecho llegar mis amigos desde Washington, mis fuentes confiables. Este señor es identificado como George Alexander Nader Nicolás. Estuvimos escuchando a Jaime Bailey. Este señor, lo único que lo motiva a expresarse de diferentes personajes de la vida política y empresarial del mundo es el dinero. Aquí se evidencia, a mi manera de entender esto, que fue pago para eso y se le dio informaciones, lo que evidencia el grave problema y deterioro social y moral que hay en el PLD. ya eso no es un partido. Eso simplemente es un consorcio empresarial o una cosa ahí de castas, de familias y de ahí. Se parecen a esta familia de los sicilianos. En fin, ¿qué puede eso aportar al país? ¿Qué puede eso aportar a toda la problemática que nosotros tenemos aquí en República Dominicana? Si la justicia aquí no funciona. Tienen ellos que darle datos a la justicia para que la justicia actúe y la justicia controlada por ellos mismos. Eso lo que evidencia es la podredumbre, la podredumbre que hay adentro del PLD. Mira, yo creo que más que muestra un botón, ¿verdad?, para poder definir estos alegatos, requiere de una mayor información para comprobar cada uno de estos datos. Resulta un poco raro que Leónel Fernández tenga tanto poder en periodo de 2014 a la fecha, cuando ha sido el hombre más atacado por el propio gobierno y por su propio partido para definir y distanciar a Danilo de la ruta de Leónel. Pero qué poco creativo utilizando a un individuo de tan poca valía moral internacional. Él tiene su forma, pero todo el que quiere, de forma morbosa, escuchar a alguien, exponer los temas que expone, pone a Jaime Beigle. No tiene ningún tipo de credibilidad. Y además, esto se compone porque tiene un carácter o una similitud a lo que hicieron con Quirino. Esto ayer fue objeto de una rueda de prensa donde el equipo de Leónel Fernández explicó y ya había detallado antes de que saliera el programa de que había salido unos emisarios desde República Dominicana que gastaron 122 mil dólares en esa trama. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días, bendiciones. Buenos días, bendiciones. Hermanos, tantos problemas que tiene este país por resolver. De verdad que sí. Y se van a cosas para entretenerse. Mira cómo Leónel no es bueno, en realidad. El pueblo está sufriendo todas las situaciones. Yo considero, cuando mencionan todos esos brocones de Venezuela, ahí hay una relación que están involucrando a Leónel con esta situación. Ahí se ve que es entre ellos la del pleito. O sea, que no son sinceros entre ellos. Y si no son sinceros entre ellos, ¿qué serán sinceros a ellos? Para el país. A favor del juez para el país. Eso es la pena. Tanto problema en salud. Nos quitaron a Odebrecht, que es lo más importante ahora mismo. De la palestra pública. De aquí, del país. Lo más importante ahora mismo es Odebrecht. Pero tú sabes a qué se debe eso. Aquí. Es una reacción. Ramés Jiménez, quien es el coordinador de campaña de Leónel, dijo, a la gente de Danilo que no tenga miedo. Nosotros no le vamos a atacar judicialmente. Lo vamos a cuidar. Y también dijo, si tenemos algo, si quieres, se lo podemos sacar a Danilo. Entonces, son reacciones. Lo que implica ahí la división que hay en esos grupos. Se van a mellar, como dicen más, las diferencias. Y es lo que dice el amigo televidente. ¿Saben los problemas que hay aquí en este pueblo? Bueno, nos quitaron del tapete como importante. Odebrecht, que es lo que estamos implicados. Bueno, decir que ayer murió la señora María Almanzar, madre de Nicolás Hidalgo. nos unimos a toda la familia y les damos nuestras condolencias por el dolor que están pasando. Paz a los restos. Paz a los restos. Paz al alma de María Almanzar, madre de Nicolás Hidalgo. Bueno, de igual forma, entonces, aprovechar para darle, lamentar el fallecimiento de Nacer, a Mek, hija de, de la doctora Isaira Mek, hermana de Zulay, Joa, que en el día de ayer falleció en la madrugada en Nueva York, mientras se atendía de un cáncer de mama, una muchacha hermosa, joven, y con mucho talento, porque la conocimos, y muy trabajadora. Deja en ofandar a dos niños, es decir, deja a sus dos niños pequeños, nuestra condolencia a toda la familia, a la familia Amec Lizardo, ¿verdad? Sí, nos unimos a ese dolor. Decirle, Francis, que los restos de la señora María Almanzar estarán siendo velados en la funeraria Don Benigno, aquí en La Salcedo. Y saludar a mi hermana Irka, que se recupera satisfactoriamente en estos días que fue intervenida de la vesícula. Ah, ok. Pero gracias a Dios está todo bien. Y veo que nos está mandando ahí un saludo. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya vimos el inicio del programa, lo que ha acontecido, porque, caramba, qué poca creatividad de los sectores políticos nacionales, de tratar de enrostrar o de asegurar o de desnudar una situación y indirgársela a otro. Pero en la forma que ve y lo hace, tratando de desviar, porque incluye a Danilo, pero de una forma muy sutil. Y con el tema de reelección y de la reforma, que los dos, ninguno de los dos lo quiero. Pero, ¿quién eres tú para querer aquí, en República Dominicana, lo que estamos padeciendo? Pero, ¿qué es raro que se interese por República Dominicana? Bueno, no, eso fue mandado, eso fue pago. Se parece a lo mismo que hicieron cuando Quirino. Y lo que indica que son gente inescrupulosa que están dispuestas a hacer cualquier cosa. No con esto estoy defendiendo la otra parte. No, no, no. Porque lo hacen de toda manera. Es llevar este tipo de información utilizando un individuo que se dedica a eso. Y lo que implica también que no les importa lo que está pasando en mi país. Para nada. No les importa la necesidad del poder. Cueste lo que dice a cualquier costo sostener el poder. Bueno. A cualquier costo. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano. Hola, Francis. Buenos días, aquí presente. A Dios las gracias. Gracias, Francis. Y tú, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Vivo, Francis. Eso es importante. Y con el compromiso diario de informarle a la ciudadanía. Aquí estamos. Y Julio, y Julio. Aquí está. Aquí estoy, hermano, desesperado, esperando tus noticias. No me puedo ir sin ella. Bueno, Julio, vamos arriba entonces. Miren, señores, vamos al ámbito internacional. Vamos a Argentina. Mujeres e integrantes de la comunidad LGBT salieron a las calles de Argentina a denunciar la violencia de género y en particular la tasa de feminicidios. Asimismo, exigen el aborto legal y seguro. Ahí están las imágenes. Veamos. Esto no es en contra de los hombres, es a favor de todos para lograr igualdad. Históricamente y culturalmente venimos para atrás nosotras por un montón de cosas. Entonces, este, que estemos todas de pie, cantando, gritando, pintándonos, es maravilloso. Me da mucha felicidad. Hay más, o sea, más conciencia de que las mujeres somos personas, que valemos igual que todos. Bueno, ahí están las declaraciones de algunos de los manifestantes por allá en Argentina. En el ámbito nacional, señores, el equipo de Leonel Fernández acusa a sectores relacionistas de hacer campaña sucia a propósito del programa dedicado a Leonel Fernández que hizo baile, señores. Veamos. La firme defensa de nuestra Constitución que ha encabezado el presidente Fernández ha despertado nuevamente a los artífices de la campaña sucia. esta vez valiéndose de un desacreditado fabulador en mi ámbito para lanzar historias falsas y difamatorias en contra del líder del partido de la liberación política. La defensa de la Constitución y la estabilidad democrática trasciende los partidos políticos, convirtiéndose en una causa de nuestro pueblo. Ahí están ruedas de prensa, señores, las declaraciones por parte del equipo de campaña de Leonel acusando a sectores relacionistas de hacer esta campaña sucia en contra de Fernández. Miren, en el ámbito local, regional, la directora del Distrito Educativo 0705 dice incidentes con directora y conserje en una escuela en el cercado aquí en San Francisco de Macorís no fue en un ambiente laboral. Vemos imágenes donde se dice que resultó herida la maestra directora Maritza a manos de la conserje y de su hija. Ahí vemos el pozo tubular que se construye por el cual se dice que vino la discusión. Vamos a escuchar entonces qué dice la directora del Distrito Educativo. Adelante. Queremos aclarar sobre el impas que ha sucedido entre la directora de la escuela Eusebio Manzueta y la conserje que trabaja en María Isabel Burgos en las horas de la mañana. Este incidente que se ha producido entre estas dos personas pues no es laboral sucedió en el fin de semana y no tiene que ver nada con situaciones de escuela porque fue en la comunidad sucedió en la comunidad nosotros estamos haciendo un levantamiento de información el cual vamos a remitir a las instancias superiores. El incidente no fue laboral hasta ahora es lo que tenemos de todas maneras ya ellas de manera particular están procediendo en la parte judicial. entonces para el día de mañana cuando está programada la medida el juicio de medida de coerción contra la conserje y su hija acusado de agredir de herir a esa directora en la escuela Eusebio Manzueta del cercado miren la subdirectora de la escuela en Villaverde de la escuela María Altagracia Paula explica lo sucedido de justamente el incidente contra un menor de 5 años que se dice fue lanzado por otro allá en esta escuela en esta área infantil justamente de aquí de este pasamano donde vemos escuchemos entonces la subdirectora de la escuela María Altagracia Paula adelante como el niño no te puedo narrar porque no estaba presente pero si fue la hora del juego su recreo de él fue aquí esta es la pasarela de los niños de nivel inicial tú te das cuenta que no tenemos un segundo nivel sino un solo nivel y los niños juegan toda esta pasarela ellos mantienen pero las maestras también se mantienen a contactos de ellos paseando todo el pasillo su pasarela para atenderlo de un momento dado en su juego ellos están es ahí donde sucede la situación que el niño fue aquí entonces esta fue la área donde nosotros pudimos las maestras pudieron socorrer al niño de 5 años que cayó se presume que el niño estaba como entonces se subió ahí bueno presumimos como tú dices que estaba aquí mirando hacia abajo verdad y podía darse caso que o un mareo o algo el cayó no podemos decir que nadie lo lanzó y la versión de que fue el otro niño también que lo lanzó no podemos decir que lo lanzó porque los niños juegan son todos de 5 años estaban en el proceso de juego ahí están las declaraciones de la vice directora o subdirectora mejor dicho de la escuela María Altagracia Paula critican el accionar de la alcaldesa de Salcedo por colocar grafitis en el local de Franfis Trujillo ahí vemos las imágenes que han recorrido el mundo señores y vamos a ver esta información adelante fíjate lo que se puede ver en las redes a toda luz evidencia una actuación que es reprochable no es correcta no es quizá la manera de uno pues establecer el disgusto con relación a un candidato X fíjate lo que se puede ver en las redes a toda luz evidencia una actuación que es reprochable no es correcta no es quizá la manera de uno pues establecer el disgusto con relación a un candidato X independientemente del partido hay muchísimos medios mediante el cual tú puedes establecer la oposición sin tener que irte a actos de violencia la violencia de cualquier manera tiene alcance legal y es que se evidencia también algunos daños moral así como algunos daños a la propiedad debió de utilizarse los mecanismos legales que permite la ley la constitución de la república para tratar de prohibirle de que él el nieto de Trujillo y sus seguidores no puedan ejercer su derecho democrático si tiene persecución porque nadie puede causarle un daño a otro porque esas son actitudes de personas que piensan como piensan los que están ahora mismo en el estado de querer perpetuarse en el estado bajo la represión y bajo la imposición de los recursos económicos ahí están las declaraciones de esos abogados aquí en San Francisco de Macorís crean vertedero improvisado en la carretera comunica al cercado miren esto recuerden ustedes que en esta parte aquí en la carretera del cercado había un deslizamiento había un derrumbe y por disposición de la gobernación se hizo un relleno se amplió esto estaba muy bonito se decía incluso parecía como una especie de parada ahí bueno señores increíble miren el vertedero que han creado ahí en esa zona la inconsciencia de los ciudadanos hasta donde le ha llegado incluso cristales botellas increíble y el mal hedor ahí no se puede estar porque hasta animales muertos lanzan terrible eso es en la comunidad del cercado ahí están las imágenes que lamentable señores que lamentable como lamentable también son estas imágenes en la misma zona vaya la sorpresa que nos encontramos miren estos muchachos son dos estudiantes luego de salir de la escuela y miren lo que hacen miren lo que hacen los dos estudiantes competencia de motocicleta señores recuerden ustedes que días atrás uno de dos también perdieron perdió su vida en la carretera San Francisco de Macorís Tenares justamente en este tipo de acción realizando competencias de motocicleta y miren estos dos jovencitos dos estudiantes y más en esa peligrosa carretera de el cercado increíble ahí está preparados listos encienden los motores observan un poquito ahí está listo y fuera ahí está señores increíble así que las autoridades competentes hay que supervisar por allá esa zona en el cercado porque está realizando carreras clandestinas competencia de motocicletas clandestinas recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lab 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla y recuerde que ya tenemos tu botellita en una fundita miren aquí increíble en una fundita en una fundota es la misma cantidad que trae el botecito que cuesta 10 pesos pero aquí en una fundita por tan solo 5 pesitos agua Randy la la número uno consúmala usted también que bueno señores no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares bendiciones si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana nueva vez tempranito así que Francis Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes muchísimas gracias que tenga un feliz día hoy y siempre y siempre bien yo me pregunto con respecto a las feministas que insisten en crear una sociedad distinta a la que ellas o ellos encontraron escúcheme bien transformar a un estilo de vida como ellas quieren cuando ellas nacieron encontraron una sociedad organizada con altos y bajos pero una organización perfecta de una sociedad basada en la familia y yo me pregunto como afecta las leyes actuales a mujeres con todo el respeto que no tienen vocación de formar familias porque su inclinación sexual le impide formar familia porque no es posible que la unión matrimonial del mismo sexo produzca un hijo a menos que lo adopten pero hay algo interesante los feminicidios se producen en un contexto familiar por la distorsión del mismo individuo que agrede y mata a la mujer de forma atroz y que condenamos pero no se da en el ámbito de las reclamantes porque ellas no tienen relación con un hombre sino con mujeres y a viceversa diceversa es decir hombre y hombre y mujer y mujeres entonces no veo donde está la afectación al estilo de vida y a la formación que ellas tienen cuando encuentran una sociedad que no se pone bravo porque ellas decidan irse con una pareja de su predilección que no se interviene en que se desarrollen ambos con negocios hagan sociedades un contrato se puedan suceder los bienes y crear todo el ambiente porque transformar lo que ya está hecho en la forma para crear una sociedad totalmente distinta a la que la humanidad ha desarrollado le va a ser un poco difícil seguir intentando por esta vía a los feministas y abortistas en Argentina y como en el mundo aquí ya nos tienen implementado los acuerdos que hizo Broxter el antiguo embajador norteamericano con Danilo Medina y su gobierno le están devolviendo o le están pagando poquito a poquito porque no le hemos permitido que se lo entreguen todo eso es lo que está pasando con esta política de género en República Dominicana en lo particular a mí me llama poderosamente la atención eso si no son personas de vocación y que y que promuevan el desarrollo integral de la familia porque en ningún caso he visto mencionar la familia no les interesa como a ellos el aborto o la ley de aborto le afecta porque una mujer con una mujer no se embaraza no lo entiendo bueno ese caso es una agenda que anda por el mundo pero los países que le han dado cabida a este tipo de libertades ya están recogiendo los patrán después que ponen el tema que ponen esa parte en la agenda si el otro tema entonces ponen el otro pero es una agenda allá ellos estoy totalmente en contra de los feminicidios totalmente totalmente en contra y a favor de los derechos de la humanidad de los derechos del hombre y que tengamos una sociedad bien compacta si pero el núcleo es la familia ahí está en la familia ese es el núcleo que hace las sociedades bien la otra parte de la noticia es que equipo de Leonel Fernández acusan a sectores reeleccionistas de hacer campaña sucia y quien hace campaña sucia y quien no hace campaña sucia que bendito tema señores en estos momentos de tantas necesidades de este país por otro lado Radamés Jiménez dice que Leonel Fernández le proporciona un pacto de impunidad a Danilo Medina y a su equipo que él estará diciendo con esto o estará libre de pecado señores necesitamos reorientar nuestra sociedad necesitamos cambiar es necesario es necesario por el bien de la sociedad dominicana rescatar buscar los buenos valores esta acción por ejemplo de Bauta en 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 Salcedo que Bauta dice que no se arrepiente es simplemente un estado fallido un estado de derecho porque ahí están las leyes que es lo que dice Bauta ahí están los procedimientos que no se arrepienten de que de haber pintado el local de Ram ahora Bauta debiera usted también pintar los locales del PLD porque lo que le están haciendo el país vendiendo nuestra soberanía con tantos préstamos y tantos jóvenes masacrados en la calle es un asunto serio pintarse ahora Mecho se va a ahorrar unos pesos en la alcaldía porque ella va a poder ya ella sabe que ella sabe pintar ah tu crees que se va a poner pintar esa es una artista si nuestro saludo aunque ella nuestro saludo sé que que ha sentido de mi posición pero fue un exabruto fue un exabruto pero lamentablemente no es esto no es el producto lo que ustedes han hecho no es el producto de la reflexión consciente de lo que se procura a través de la memoria histórica de las hermanas Mirabal y de Manolo yo digo Francis que por parte de de Ramfi poner un local en Salcedo es como una provocación también ok ya es otro es otro tema es decir ese debe ser el tema o debe de enfocarse en la reflexión ahí yo yo me inscribo que analicemos el contexto y lo que ha sucedido y lo que Salcedo vive y dándole vigencia ellos le han dado vigencia caramba y es por la por el vacío que hay de respuesta al pueblo ahí podríamos nosotros encaminar una una reflexión pero creo de fondo que nosotros no podemos promover la intolerancia la violencia ni promover la sujeción o la limitación del derecho que tienen otros a desarrollar sus actividades y creencias en un ambiente social político porque óyeme yo estuve revisando los textos y ellos violan una cantidad de preceptos constitucionales pero entonces se incriminan en una cantidad importante de preceptos penales y también incurren en daños a la propiedad que generan entonces lo que llamamos indemnizaciones por daños a la propiedad privada sí es decir autoridad tú estás revestido de una autoridad no te exponga eso y hagan una reflexión de que se procura en Salcedo sea recordado ese tirano al que repudiamos todos ahora y no tenga cabida en Salcedo una posible candidatura de Ramfis Trujillo ahora porque lo que hay que reflexionar bien y hacer que el pueblo entienda el rechazo de esta corriente ahora Francis yo quisiera escuchar la opinión de Jaime David que hasta el momento creo que ha sido un silencio vamos a ver qué nos dice el amigo vamos a ver este contacto buenos días buenos días buenos días buenos días hola oye yo no voy de acuerdo con que por ejemplo le pintaran el asunto aquel pero sinceramente las hermanas Mirabal debieran de estarse retorciendo en su tumba una porque su familia no han puesto su apellido en alto sinceramente que esto da vergüenza bien gracias la reflexión la reflexión la que acabamos de hacer otro caso Francis es la directora del distrito educativo donde se ocurrió el incidente con la directora de la escuela de San Francisco de Macorís y ella dice que no fue en ambiente laboral la declaración de Dilenia Rosario directora del distrito educativo 0705 en San Francisco de Lidania Rosario de Lidania lo que a mí me preocupa es el interés el esfuerzo que hace la directora del distrito escolar 0705 en decir que no fue en horario laboral que no fue en horario de escuela ese interés ese interés ese interés como tratando de desvincular que esa acción pasó en un local en un local educativo porque la misma ha afectado en un ambiente laboral porque es una conserja y la directora de un centro y la misma directora del centro dice que fue para el ser el filtrante de la escuela ella abrirle y ubicarlo para que hicieran el filtrante de la escuela lo dice ella misma entonces ¿por qué tanto interés y tanta cosa? primero hay que reconocer lo que está pasando en los planteles hay que reconocer eso y enfrentarlo con la verdad y buscar soluciones fehacientes para que no sigan produciendo tenemos otra llamada Julio buenos días buen día buen día mi hermano Francis buen día mi hermano Julio ¿cómo está? ¿cómo te sientes Juan Carlos? bendecido por llamados Donarillo que bueno cuéntanos yo lo que he estado viendo lo que usted está hablando presentando lo que es la directora y la concede eso eso yo creo que usted ha de peisonar aparentemente anterior anterior hay una riña y se presentó la hora de cobrar es como por ejemplo yo creo que en Francia no se ha presentado en el momento de cobrarte pero si te presentó el momento y es que él entró por otra parte con la cuestión de la ciudad de Nostra del señor que no quiera ya ni mencionar está mal está mal esa forma de utilizarlo está mal hay muchos medios como hacerle miles de medios como hacerle que no le hacenle daño eso es su versión del orden público si exactamente como que la universidad es para los personas que le pasaron por arriba muchas gracias muchas gracias Juan Carlos mira entonces tenemos también que reseñar que hoy es día mundial del medio ambiente y tenemos un saldo negativo por parte de los habitantes de la tierra todos nosotros y en el cercado San Francisco de Macorís están creando un vertedero improvisado creo que hoy es buen día para revertir eso y que con la comunidad del cercado la autoridad de la peña del mismo San Francisco de Macorís se ha quitado varias veces y vuelven y lo instalan pero entonces yo creo que la comunidad del cercado no debiera permitir que eso se esté colocando o convirtiéndose como un vertedero fijo ya deben de salir de esa basura y no y no seguir tirando vertiendo basura allí vamos a escuchar una llamada buenos días buen día muy buen día muy buen día Julio primeramente para felicitar por también este programa le habla Rafael de aquí de Salcedo nos interesa mucho la opinión primeramente quiero abordarle de que me gustaría que ustedes manden una cámara a la calle de Salcedo hacerle pregunta a la gente que creen ellos que opinan ellos en base a lo que acaba de hacer Bauta y la tínica para que ustedes vean que todo el mundo aquí en Salcedo repudia eso todo el mundo en general todo el mundo repudia eso ustedes ven que en la calle la gente toma una peluquería nada más se habla de eso de ese abuso vengan aquí para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando en Salcedo hemos preguntado que sucede que él está usando a Mecho como títeres Mecho para ver si se puede colar dentro del PNB hasta todo lo que Jaime David le diga por ejemplo el domingo el sábado pasado Mecho este pueblo está totalmente limpio entonces traen 50 mil caballos sucia el pueblo ella estaba aplaudiendo porque ella quiere estar al lado de él pero yo quisiera que ustedes vean como quedó este pueblo lleno de mierda de caballos y el complejo deportivo que se hizo nuevo en los Juegos Nacionales vaya a ver qué destaca quedó en este pleito si cualquiera que quiere montar una actividad aquí hasta presos caen si no es el agente del PNB aquí la verdadera dictadura se está viviendo el agente del PNB aquí en Salcedo y vuelven en Salcedo me gustaría que en la prensa aquí para que le hagan preguntas persona por persona para que usted se den cuenta lo que está pasando aquí en Salcedo muchas gracias muchas gracias Rafael bueno eso sí me ha interesado y estamos interesados en saber que no sea la opinión nuestra ni la de Rafael sino la de la sociedad ver cómo qué piensan de estas acciones y de cómo se maneja o se administra la ciudad de Salcedo con Jaime con Mecho y Bauta que aunque les reconozco que han hecho ese esfuerzo y han convertido a Salcedo en una comunidad laboriosa y sobre todo educativa por lo del centro científico del liceo científico que han tenido grandes logros y que Jaime el día pasado aparece con las cabargatas yo entiendo que es una actividad ecuestre bonita pero debe haber oportunidad y diversidad y no ser tan radicales es lo que pienso otra llamada está Francis hay otra llamada buenos días vamos a escucharla buenos días 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 bien bien mis saludos vamos a tocar tres cositas breves bien el ayuntamiento de Salcedo tenía que tener un personal habilitado para limpiar la calle de Salcedo el sábado de la noche pero es una actividad que es la más grande de cada gata que se hace en todo el país es conmemoración a no violencia contra la mujer lleva años y yo creo que esa intolerancia a lo bauta y a lo mecho debe tener a los demás ciudadanos el régimen de Trujillo se caracterizó por la no tolerancia por la no permisibilidad al diferir de otras ideas que las del gobierno de turno lo que voy a tratar es una intolerancia pero el hedor y la cosecha de mosquitos que tenemos aquí en la vecindad nuestra en la parte de la organización Mario Fernández y la parte de la organización El Tejar creo que hay una pariente suya que vive por ahí una pariente de Francia mi madre hay un un registro cloacal que se tapona el fruto de las grasas que salen de Pizajata ok taponan el registro sanitario verdad la cloaca y entonces las aguas usadas de la organización del Tejar en gran parte salen hacia atrás y tienen un hedor y una cosecha de mosquitos aquí y quiero hacer el llamado para que la gente de Napa pues vengan en auxilio que limpien y que le pongan también regla a la gente de Pizajat para que resuelvan el problema del vertido de grasa y de otros desperdicios sólidos que tienen que están taponando el desagro de ese sector y que nos perdonen pero no aguantamos los mosquitos ya están echando hacia ahí unos terrenos baldíos que hay ahí y eso es una laguna una ciénaga de vez en cuando yo mando un personal a fumigar como tengo que hacerlo hoy pero anoche viajaron y por favor hayan algo de la gente de Napa gracias a ustedes por la tolerancia que tienen en su programa bueno muchísimas gracias de eso se trata la verdad es que debemos de procurar y Napa tiene que empezar a hacer los trabajos de limpieza de los inbornales junto al ayuntamiento que también es un problema saludar a todos en el whatsapp que ya estamos resueltos vamos a ver vamos a ver bueno ha tenido inconveniente la la tablet vamos a ver un momentico vamos a ver gracias por permanecer con nosotros en de mañana nos pidimos disculpas que el whatsapp ha querido estarme haciendo algunas cosas pero vamos por ahí María del Carmen Tejada nos mandan a postar bellísima buenos días pinta el cielo de esperanza con el pincel de la fe porque todo es posible si puedes creer eso es verdad gracias por estar ahí y Lorenza Tejada cumplo año bueno Lorenza pues vamos a felicitarte flaco felicidades para Lorenza una asidua televidente nuestra para Lorenza Tejada que está de fiesta de cumpleaños que cumpla muchos años más gracias por compartirlo con nosotros Lorenza mírala ahí ahí está Lorenza que la pases bien hoy y siempre Oliva Clesencio hola buenos días en ese hospital de San Vicente de Paula esto es una denuncia parece sinvergüenza entre la gente que dan los récords ayer fui al hospital con una paciente saqué el récord el paciente mío le tocó número 13 todo que tocaban perdón esto es viejo ella lo que nos manda es porque ya recuerdo buenos días la paz y el amor de Dios sean contigo porque Loren Oliva había mandado ese comentario anteriormente y dice estoy activo con el programa de mañana gracias es que la tabla me salió ahí de momento Andrea Manjarrés nos manda una información donde ya dimos la nota luctuosa del empresario Zahir Amé la hija de este y la doctora Lizardo que falleció en el día de ayer que pena también tenemos el número que termina 6516 dice buenos días amigos míos bendición igual para usted gracias por estar ahí con nosotros también el que termina 8722 yo quiero felicitar a Erika por su graduación vamos a ver a Erika ahí está felicidades Erika que siga alcanzando logros en la vida y Belice Pantaleón dice buenos días hoy día abro las ventanas de los cielos para enviar bendiciones a tu vida buenos días igual para usted gracias por lo de Galán Belice siempre Rigo García New Jersey te enteraste averigua ya el filtro dañino Medina acaba de autorizar a su equipo trabajar para la reelección autorizó sabemos que venían siéndolo ahora ya es oficial en unos días él va a comunicárselo al pueblo dale cráneo jajaja pobre los pobres de mi paisito bueno esa es una es una información desde New Jersey que nos hace riesgo que me está preocupando porque si ellos siguen insistiendo en lo que es una realidad encuesta sociedad todos los sectores en contra debido a que yo se lo voy a decir más adelante queda poco tiempo queda poco tiempo vamos a hacer lo vamos a hacer para mañana sí porque tuvimos el comentario pero quiero sí advertir la sociedad dominicana tiene bastantes aspiraciones nosotros como ciudadanos no debiéramos de permitir que se nos roben esas aspiraciones y es decir la política engendra una serie de situaciones que sin darnos cuenta nos afectan porque mucha gente dice yo no creo en políticos yo no yo no vivo de la política pero resulta que las los pasos que da la política en cierta forma o directamente afecta la vida y trastorna la vida miren como se se plantea una denuncia de una forma descabellada sin ningún tipo de sustento más que la la que se conoce porque quien no sabe que aquí hay una cantidad en el mundo diseminado de millonarios venezolanos ahora que el estado dominicano lo advergue también se está timando y se le está dejando entrever que república dominicana tanto punta cana casa de campo que se supone deben ser objetivos de alta calidad que allí están llenos de este tipo de delincuentes como dice el comunicador chileno pero no está dejando un lastre y una mala imagen a la república dominicana estos datos dados desde república dominicana porque sabemos que fueron dados desde república dominicana y que fueron a llevarlo allá para lograr un comentario de esta naturaleza que tiene una connotación mundial o por lo menos en estados unidos américa latina y el caribe pero ya eso serán y se le irá desmitificando ese tema y en la forma que lo hacen poniendo entredicho entonces digo yo la imagen de proyectos como catcana punta cana bávaro y esa zona ahí del este que bien lograda imagen ha tenido y donde los que tienen con que han invertido en esa zona de hecho pareciera como si esto está siendo ocupado por venezolanos millonarios y corruptos del área de Hugo Chávez que se aposentan aquí y ya ustedes ven por donde vamos eso va a traer consecuencias a la imagen de la república y de esos proyectos tan importantes porque creo que muchos empresarios y personas que han dedicado su vida y su dinero sabemos como lo han obtenido no van a querer invertir o no van a querer estar siendo vecinos de eso lo bochornoso del caso es que no se usen los recursos de la justicia las herramientas de la justicia para llevar todos los casos que han habido aquí de corrupción de una manera libre de una manera independiente ya Odebrecht no se habla eso eso es lo penoso que se use para chismes baratos y mira aquí en San Francisco de Macorís y yo siempre he dicho tuviste que se armó un reperpero con una propuesta de que es antidemocrática aquí en San Francisco de Macorís he sabido de las reuniones que vienen haciendo un sector del PLD que siempre que siempre ha sido defensor de la de la movilización interna y de que se y se utilicen los métodos que Juan Bosch plantó en ese partido y que debió de ser todo lo contrario a lo que iba a ser o no debió ser el PRD pero tienen el PRD adentro y tienen similitudes con los comportamientos que están asumiendo que han retraído prácticas de esas que Juan Bosch había dicho no y han renegado esos que están promoviendo a lo interno la movilización interna creo que oxigenizan el su partido y quizás se vea distinto la actuación de los que están arriba para que no sean 34 sino el el todo día mundial del medio ambiente siembra un amigo siembra un árbol y con eso tú ayudas a tener un planeta mejor mañana nos vemos feliz día a todos de mañana